Hola, buenas tardes a todos. Como os ha contado Carlos, voy a contaros un poco mi experiencia personal de cómo, como muchos estudiantes, decidí acabar mis estudios en el extranjero. En principio la idea era irme seis meses un año, aprender un idioma, tener una experiencia. Las circunstancias se hicieron al final, que me quede nueve años, hasta que el año pasado decidí volver a Valladolid, en este caso, y montar junto con otra persona una empresa. Yo siempre viví en Valladolid, estudié mis estudios de ingeniería industrial en Valladolid y en el año 2007 decidí hacer el proyecto de fin de carrera, en este caso en París. El año 2007 era justo antes de empezar la crisis, o sea que en mi caso no fue una necesidad, sino que fue unas ganas de vivir una experiencia nueva y enriquecerme, digamos. Entonces me fui a París, estudié en la Escuela de Ingenieros con bastante buen prestigio allí, que luego me fue de mucha ayuda para poder encontrar un trabajo de ingeniero. Pasé nueve meses fantásticos, conocí gente de todas las culturas, súper enriquecedor. El único pero fue que vivíamos en una residencia todos los extranjeros de la universidad y yo me fui a Francia con un nivel de francés bastante pobre y esos meses aprendí poco francés, como pasa muchas veces cuando nos vamos a estudiar en estas circunstancias. Entonces acabé mi proyecto de fin de carrera y me quedé con la asignatura para obtener mi diploma de ingeniero industrial en Valladolid. Entonces ahí tuve un poco la disyuntiva de si volverme a España y preparar esa asignatura o, que fue lo que decidí, me fui a Francia, o sea me quedé allí y decidí hacer una actividad que me permitiera compaginar un poco la preparación de esa asignatura con una actividad que me permitiera aprender francés de cara a buscar un futuro empleo allí y prolongar un poco la experiencia. Así estuve esos tres o cuatro meses, ese lapsus de tiempo, trabajando en un McDonald's que estaba en el centro de París que fue mi primera inmersión con gente de allí, con gente local, hablando francés y que me fue de muchísima utilidad luego de cara a las entrevistas de trabajo. Aprogué la asignatura, obtuve el diploma y me puse a buscar trabajo. Y encontré trabajo en Lyon, en una empresa que es una filial de una multinacional que se llamaba Gras de Francia, Suez. Se llama la empresa Cofel Ineo y Cofel Ineo se dedican sobre todo a hacer subestaciones eléctricas. Y yo soy ingeniero industrial especializado en obra civil y estructuras. Entonces a mí me contrataron para desarrollar un poco los cálculos tanto de estructuras metálicas como de hormigón en interno. Porque hasta entonces ellos subcontrataban todo tipo de cálculos. Ellos se dedicaban más a la parte eléctrica y toda la parte estructural que las subcontrataban. Entonces allí pasé cuatro años y tuve mucha suerte porque en la empresa había mucha gente joven y casualidades uno de mis vecinos era un pañuelo de trabajo que era bilingüe en español y me permitió aprender muy rápido y en un par de meses estaba ya casi a nivel bilingüe. Porque sí que noté que los primeros meses de dar el salto de comunicar en francés a ejercer una actividad profesional con lo que ello conlleva reuniones, presentación de proyectos, etc. Pues sí que fue un salto bastante importante. Pero bueno, al cabo de esos dos o tres meses ya estaba completamente al día, digamos. Y al cabo de esos cuatro años en Lyon, pues bueno, ya decidí irme a vivir con la que era mi novia entonces y mi mujer, que ella estaba en París. Entonces ahí tuvimos un poco la disyuntiva porque cada vez teníamos ya más ganas de volver a España. A ver si volvíamos a España los dos o cómo lo hacíamos. Y estamos en el año 2012, que era, digamos, un poco el nivel más alto de la crisis en España. Y cuando miramos un poco las posibilidades que teníamos de volver, y es verdad que en ese momento había una dificultad de encontrar trabajo y los trabajos que había eran unas condiciones muy inferiores a las que teníamos ambos dos en Francia. O sea que en ese momento decidimos que me fuera yo a París. Volví a París y luego estuvimos otros cuatro años en París, durante los cuales, bueno, en París fui a una ingeniería que se dedicaba a... Bueno, me contrataron como jefe de proyecto para hacer obras, obras sobre todo de hormigón armado, de estructuras relacionadas con el agua, hidráulicas. Y bueno, en esos cuatro años, cada vez que pasaba el tiempo, pues teníamos más ganas de volver. En 2013 nos casamos. Y bueno, llegó el momento un poco, que fue el punto de inflexión, que fue el nacimiento de Marta. Y bueno, eso fue en 2015, en marzo de 2015. Y bueno, a partir de ese momento ya empezamos a mirar en serio un poco las posibilidades de volver a España. Y bueno, justo en ese momento yo tenía un amigo y compañero de escuela, antiguo compañero de escuela de industriales en Valladolid, que era responsable del área industrial de otra ingeniería en Valladolid, que quería ponerse por su cuenta. Entonces, bueno, hablamos un poco, vimos que nuestras experiencias eran compatibles y decidimos crear una ingeniería en Valladolid, una ingeniería de cálculo de todo tipo de estructuras metálicas y de hormigón y de instalaciones en el campo industrial, agroalimentario y sectos servicios. Y nada, pasé ahí unos meses, porque en Francia hay un preaviso de tres meses, y pasé tres meses un poco de locura entre el trabajo que tenía en Francia, pensando en la empresa y el trabajo que da un bebé. Y nada, en marzo ya decidimos, en marzo de 2016, ya vinimos para España y creamos la empresa que se llama Circum Ingenieros. Y nada, empezamos mi socio y yo en el vivero de empresas, aquí en Valladolid. Y en este año que llevamos, es un poquito más de un año, ya hemos podido contratar a tiempo indefinido a una chica de menor de 30 años. Y colaboramos con otras dos personas que esperamos en poco tiempo poder cogerlas también a tiempo completo. Y nada, aquí estamos un poco, bueno, los principios son un poco duros, como todos los principios, pero poco a poco los clientes nos van solicitando y la verdad es que estamos muy contentos. Y vamos, estoy encantado de la elección y una experiencia muy buena. Entonces, bueno, pues estamos también intentando ver otras posibilidades de futuro para ampliar un poco también los campos a los que dedicarnos. Pues muy bien, yo considero una experiencia muy, muy interesante, pero sí me gustaría que, bueno, como seguramente que en nuestra comunidad autónoma hay muchos casos como el tuyo, tanto en la salida, como el posible retorno a su tierra, la tierra de los castellanos y los nueses que salen fuera, sí me gustaría preguntarte si para ti la experiencia o la salida hacia el exterior a un país como en tu caso fue Francia, bueno, era como un refugio, una obligación ante una situación laboral complicada o sin embargo entiendes una vez que ha sido y se ha suelto, que ha sido una oportunidad para mejorar tu cualificación y para, bueno, iniciar una vida laboral que te ha servido para volver a tu tierra y además mejorando tu competitividad a la hora de integrarte en el ámbito laboral aquí en Castilla y Leo. Bueno, yo, mi experiencia personal, a mí irme al extranjero, a mí me ha cambiado la vida para bien. Yo, por supuesto, que invitaría a todo el mundo que pueda a tener esa experiencia, aunque sean solo unos meses, es una experiencia súper enriquecedora que, bueno, te permite tener, por supuesto, conocer otras culturas, otras maneras de trabajar, bueno, conoces gente que en muchos casos acaba siendo amigos para toda la vida y eso de un punto de vista personal. Con respecto a tu pregunta, desde un punto de vista práctico, digamos, igualmente lo recomendaría absolutamente. El aprender un idioma, otra manera de trabajar, sin lugar a dudas, yo lo recomendaría 100%. Muy bien, pues muchísimas gracias José Miguel. Enhorabuena por tu experiencia y que tengas mucho éxito en tu nuevo emprendimiento aquí en Valladolid, en Castilla y Leo. Gracias. 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 Gracias.